Música Efesios capítulo 1, versículo 7 En quien tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia 1 Juan capítulo 1, perdón, versículo 7 1 Juan capítulo 1, versículo 7 Pero si andamos en luz, como Él está en luz Tenemos comunión unos con los otros Y la sangre de Jesucristo, su Hijo Nos limpia de todo pecado En esta noche vamos a oír lo que es la sangre de Jesús Lo que ella representa para nuestra vida Lo que es realmente aquella sangre y su poder Cuando Él manó de la cruz del Calvario Lo que es que esta sangre conquistó para nosotros ¿Qué es que somos en esta sangre? No hay ningún demonio en el infierno Que pueda oír sobre la sangre de Jesús El primer día yo creo que comenté contigo en Panamá Los satanistas que fuera a Panamá, recuerde Al mencionar la sangre de Jesús a ellos No pudieron soportar la sangre de Jesús Habían seis satanistas, uno en cada rincón Cuatro y dos en el medio Pero a oír la sangre de Jesús Uno de ellos renunció a Satanás públicamente Recibió a Cristo como su Señor y Salvador Hay poder en la sangre de Jesús La Biblia dice Y estos vencieran por la sangre del Cordel Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús En el nombre que es sobre todo nombre Te pedimos que nos hables con poder y autoridad en esta noche Nos humillamos delante de ti Y reconocemos nuestra necesidad en ti Y te pedimos que nos hables en el poder de la autoridad de tu Espíritu Santo Abra nuestro corazón y nuestra vida Pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga Y que tu gloria pueda descender en este lugar En el nombre de Jesús Por la sangre del Cordero Por la sangre de Jesús Por la sangre de Cristo Que ha vencido para siempre Nos conquistó vida eterna Es en este nombre que venimos en esta noche En el nombre de Jesús Amén Poder sentar hermanos por favor Gracias Ayer oímos sobre Los atributos de Dios Créame que faltó muchísimos versículos Faltó demasiada cosa Para que podamos entender por lo menos Uno o dos o dos y medio O un por ciento de lo que es La majestad de un Dios tan grande Y tan perfecto Todo lo que nosotros podemos adquirir En sabiduría Es limitado con nuestra obediencia y fidelidad Para poner en práctica lo que hemos aprendido No solamente ser oidores Pero hacedores de la palabra de Dios La sangre de Cristo ¿Qué es que ella representa para ti? La sangre de Cristo Desde el Génesis hasta el Apocalipsis La sangre de Cristo es un río Que abre sus puertas en el Génesis Y termina en el Apocalipsis Y tú y yo estamos aquí Por la sangre del Cordero La sangre de Jesús es incalculable Lo que ella consiguió en la cruz del Calvario Lo que la sangre, lo que Él, Cristo, consiguió En la cruz del Calvario Por ti y por mí Es incalculable Incalculable Solamente Dios Podrá decirnos en aquel día En la eternidad Lo que significó ser comprados Por la sangre de Jesús Pero la sangre de Jesús No tiene su principio en el Calvario Desde Génesis hasta el Apocalipsis Toda la Escritura Es un río caudaloso de sangre Abra tu Biblia conmigo por favor En Génesis capítulo 3 Versículo 21 Adán y Eva Dios los creó Y los puso en el huerto del Edén Cuando Adán y Eva pecaron Dios tuvo que sacrificar animales Para cubrirles con la piel De estos animales Hicieron vestiduras de piel De estos animales La sangre tuvo que ser derramada Para que ellos pudieran tener La habilidad de cubrirse Génesis capítulo 3 Versículo 21 Y Jehová Dios hizo al hombre Y a su mujer Túnicas de pieles Y los vestió La Biblia dice que hubo Un derramamiento de sangre Para cubrir El pecado de Adán y Eva Si Dios hizo Vestiduras y túnicas de pieles Animales tuvieron que ser sacrificados Para sacar esas pieles Entonces hubo que haber Derramamiento de sangre Era ya la plataforma Siendo puesta De lo que sería Y lo que haría Cristo En la cruz del Calvado Abra tu Biblia conmigo Por favor En Génesis capítulo 4 Génesis capítulo 4 Abel y Caín Ya sabemos la historia Abel era un pastor de ovejas Caín era un hombre Que trabajaba En el campo Y la Biblia dice Capítulo 4 Versículo 4 Y Abel trajo También de los primogénitos A sus ovejas Lo más corto De ellas Y miró a Jehová Con agrado a Abel Y a su ofrenda La Biblia dice En el versículo 3 Que aconteció Andando en el tiempo Que Caín trajo Del fruto de la tierra Del fruto De la tierra Y si usted quiere saber La gran incógnita Como es que Adán y Eva Tuvieron dos hijos Y como es que surgió Las generaciones Y los otros planetas Otros planetas Otros pueblos No estamos hablando De los planetas habitables Que hablamos ayer Esa es otra cosa Pero como surgieron Las otras naciones La respuesta está En el versículo 1 Del capítulo 4 Conoció Adán A su mujer Eva La cual concedió Y dio luz a Caín Y dijo Por voluntad de Jehová Y adquirir varón Quiere decir que Eva Había tenido hijas Y hijas Y hijas Y hijas Y hijas Y hijas Ahora ella había tenido Varón Y después tuvo Un otro varón Aquel tiempo Sobrinos y sobrinas Y primos y primos Se casaban entre sí En la escritura Cuando los ateos Dicen como es Que Adán y Eva Tuvieron solamente Dos hijos Pero aquí está Por voluntad de Jehová Haya adquirido varón Quiere decir Que ella solamente Había tenido hijas Hijas, hijas Además Antes que Adán y Eva Pecaran Eva tuvo sus hijos Y su parto Sin dolor Porque cuando Eva Pecó La palabra fue Parirás con dolor A tus hijos Porque fue Fue uno De los castigos Porque la mujer Fue que pecó Fue usted que pecó Mira por culpa tuya Estamos aquí Y el problema es Por culpa tuya No fue Adán Fue la mujer Adán había recibido El orden de Dios Pero la mujer Fue quien engañó A Eva Por la mujer Pecó Pero también por la mujer Nació el que Aplastó la cabeza De la serpiente Y conquistó a nosotros La vida eterna Así que estamos iguales Pero fue la mujer La Biblia dice Que Abel Trajo Del fruto De las ovejas Para Dios Caín trajo la tierra Y Abel dice Que Dios miró Con agrado A la ofrenda de Abel ¿Por qué? Porque hubo Derramamiento De sangre Porque hubo Derramamiento De sangre Dios estaba Totalmente Complacido Porque hubo Derramamiento De sangre Hebreos Capítulo 9 Versículo 22 Dice Sin derramamiento De sangre No habrá Remisión Tiene que haber Derramamiento De sangre Sin derramamiento De sangre No habrá Revolución Yo pregunté A un guardia A la entrada Del mausoleo De Lenin En 1985 En Moscú En la ex Unión Soviética Que significaba La estrella De cinco puntas Tal vez usted ya ha oído El dijo De cinco puntas Porque son cinco continentes Ella es roja Porque la sangre Debe vertir En todos los continentes Para que todos Ellos sean comunistas Sin derramamiento De sangre No puede haber Guerra Sin derramamiento De sangre No puede haber Revolución La revolución China En 1969 Con el libro Rojo del comunismo De Mao Tse Tung Los chinos Marchaban Sobre la plaza roja Allá En China La plaza de Mao Tse Tung Y decía Sin derramamiento De sangre No habrá revolución La sangre La sangre es El único Medio Por el cual Dios aceptó La redención Del hombre Y tuviera que haber Sido hecho Por Jesús Nada más Abre tu ruido Conmigo En Génesis Capítulo 8 Versículo 20 Génesis Capítulo 8 Versículo 20 Noé Y edificó Noé Un altar A Jehová Y tomó De todo animal Límpio De toda limpia Y ofreció Holocausto En el altar Derramamiento De sangre Dios aceptó El holocausto De Noé Porque hubo Derramamiento De sangre Abraham Capítulo 17 Del libro De Génesis Capítulo 17 Y el versículo 10 Por favor Dice Este es mi pacto Que guardaréis Entre mí y vosotros El pacto abrahámico Y tu descendencia Después de ti Será circuncidado Todo varón De entre vosotros Pacto de sangre Tendría que ser circuncidado Todo niño Pacto de sangre Dios hizo el pacto Abrahámico El pacto de sangre Con Moisés Esodo capítulo 24 Esodo capítulo 24 Y el versículo 8 Esodo 24 Versículo 8 Entonces Moisés Tomó la sangre Y roció sobre el pacto Y la sangre del pacto Que Jehová Hará con vosotros Sobre todas esas cosas ¿Por qué usted cree Que Dios sacó Israel de Egipto? ¿Cuál fue el pacto Que se recordó Dios Para sacar Israel Israel de Egipto? ¿Qué es que había En la mente de Dios Para que Dios Sacara Israel de Egipto? ¿Por qué Dios Sacó Israel de Egipto? Porque Él se recordó De su pacto abrahámico Dios recordó su pacto Que había hecho Por Abraham Y decidió sacar Israel De la tierra de Egipto ¿Por qué? Porque Dios había hecho Un pacto de sangre Lea ya conmigo Esodo capítulo 2 Y versículo 23 Por favor Esodo capítulo 2 Versículo 23 Aconteció que después De muchos días Murió el rey de Egipto Y los hijos de Israel Gemían a causa De la servidumbre Y clamaron Y subió a Dios El clamor de ellos Con motivo De su servidumbre Escuche Y oyó Dios El gemido de ellos Y se acordó De su pacto Con Abraham Isaac Y Jacob Dios sacó A Israel De Egipto Porque Dios Se recordó Del pacto de sangre Del pacto abrahámico Que Dios había hecho Con Abraham ¿Por qué es importante A una muchacha Llegar virgen En el matrimonio? ¿Por qué es importante A un chico Llegar virgen En el matrimonio? Porque es un pacto De sangre Es un pacto De sangre Cuando rompen El hímil de la mujer Es el pacto De sangre Usted puede hacer Transplantes De cualquier parte De tu cuerpo Que tú quieras Pero menos De un hímil De una mujer ¿Por qué? Porque una vez Que usted la pierde Usted la pierde Para siempre Dios es perfecto En la cultura judía Una muchacha Cuando se casa Al otro día Ella tiene que tomar La frazada De la cama Que está llena De las manchas De sangre Y tiene que poner En la ventana Y todo el barrio Desfilará Y la mirará Ella y la dirá Eres bien aventurada Porque llegaste El matrimonio virgen Si ella no pone La sábana En la ventana El otro día La toma La llevan En las partes De la ciudad Y la apedrean ¿Por qué? Porque no era virgen Cuando llegó El matrimonio Si nosotros Vamos a apedrear A todas las chicas Porque no llegan Tienen matrimonio No habrá más miembros En las iglesias Pero es el pacto De Dios Por eso es que El divorcio Dios Lo abomina Porque cuando hay Un matrimonio Hay un pacto De sangre Es el pacto De sangre Entre un hombre Y una mujer Y cuando usted Divorce a su mujer Usted lo está Haciendo adultera Porque es el pacto De sangre Que no puede ser roto Es un pacto De sangre Déjame decirte A ti My friend El pacto De sangre Es Inquebrable No puedo Romperlo El pacto De sangre Es para siempre Por eso Los descarriados Que están en el mundo Y conocieron A Jesús una vez Por eso Cuando resisten La voz del Espíritu Santo Dios los mata Porque pisaran Y pisotearon La sangre De la alianza No puedes Hacerlo Una vez Que tienes Un pacto Con Dios Tienes que guardarlo Hasta el fin Al contrario Sufrirá Las consecuencias Es un pacto De sangre El pacto De sangre Es inquebrable No lo puedes romper Cuando Dios Decidió Salvar A la humanidad Él decidió Hacer A través De un pacto De sangre A muchos años atrás Un mercader Británico De Inglaterra Viajaba él Entre las Junglas Y las selvas De África En Tanzania Tanzania Y él era un mercader Y cada vez Que él viajaba Los pueblos De alrededor De África Le asaltaban Le golpeaban Y le quitaban Todo lo que él tenía Los años pasaron Y ese mercader Británico Inglés Conoció A un hombre Ya civilizado De una de las tribus Más fuertes De África Y su amigo Le dijo Al mercader Inglés ¿Sabe por qué Te roban Y te golpean? Porque tú No has hecho Un pacto De sangre Con el jefe Que su nombre Es este De una tribu Porque el día Que usted haga Un pacto De sangre Con él Y tengas La marca En tu brazo Y él te dé El cetro De autoridad Cuando te vengan A robarte a ti Nomás tienes Que levantar La mano Y encenar Las cicatrices Y levantar El cetro Y todos sabrán Que has hecho Un pacto Con el jefe Más poderoso De toda el África Entonces El mercader Inglés Marcó el día La cita Y el lugar Y se reunió Con este jefe De una de las tribus Más poderosas Que se llama En Mombasa En África Y cuando Él hizo El pacto De sangre Ser un hombre Blanco Los dos Tomaron Un vaso Y lo llenaron De vino Y le tomaron El pulso Y le cortó Un pedazo Del brazo A uno Y lo cortó Del otro Y los dos Se unieron Y se habían Hecho hermanos De sangre Y cuando los dos Se unieron La sangre cayó En un vaso Y había dos vasos Y cada uno Le puso un poco De sangre Y cada uno Según el costumbre De África Los mezcló Con la sangre Y cada uno Lo tomó Y cada uno Haberan hecho El pacto De sangre Y se tornaron Hermanos De sangre Cuando Él Se tornó Hermanos De sangre Porque el Medio Oriente Hasta hoy Hasta hoy Si usted Si usted Quiere Se tornarse Un amigo O miembro De la familia Que usted No ha tenido Ningún contacto Con ellos Es de una Otra cultura La única manera Es hacer Una incisión En tu brazo Y unir Y unir los dos brazos De sangre Con el jefe Con el jefe tal Que es El jefe Más grande De toda África No puedo tocarlo Porque tiene El seto de autoridad Y tiene Las marcas De la incisión Déjame decirte aquí Cuando Satanás Viene tocarte Cuando Él Viene enfermarte Cuando Él Viene a destruirte Arremanga tu corazón Y dile Hey devil Yo tengo un pacto De sangre Tengo un pacto De sangre Con Cristo No puedes tocarme No puedes enfermarme No puedes hacerme daño Tengo el seto De autoridad Que es El poder Del Espíritu Santo Y no me Puedes hacer daño He hecho un pacto De sangre Con un corno La tribu Pero con el Rey De reyes Y Señor De sectores Y tú no me Puedes tocar Bendito sea El nombre de Jesús Es un pacto De sangre Es un pacto De sangre Cuando tienes Un pacto De sangre Él lo es Para siempre Que representa Esta sangre De Jesús Para nosotros En México Los aztecas Ofrecían 20 mil niños Cada año Para ofrecer A los dioses Que estaban allí Y la sangre Debería ser derramada Pero en relación A nosotros ¿Qué es? Y lo que significa La sangre Abre tu Biblia Conmigo En Hebreos Capítulo 2 Y déjala abierta Ahí por favor Yo quiero que el infierno Tiembla en esta noche En el nombre de Jesús ¿Qué significa La sangre Para nosotros? En primer lugar La sangre de Cristo Ha destruido El poder de Satanás En nuestra vida Ha destruido El poder del diablo El poder de la sangre Hebreos capítulo 2 Y versículo 14 Así que Por cuanto los hijos Participan De carne y sangre Él también Participó De lo mismo Para destruir Por medio de la muerte Al que tenía El imperio de la muerte Esto es Destruir Al diablo Cuando fui a Monterrey En México El año pasado Hubo dos amenazas De muerte Contra mi vida Primero dije al pastor Que me terminarían Con mi vida Que alguien Me estaba cuidando Cuando yo salía De mi hotel Para matarme a mí No sabemos todavía Si es algo relacionado A la iglesia Universal Que usted sabe Cual es Yo no se estaba relacionado Con esto Porque mucha gente Se estaba convirtiendo O yo no se Esa era alguna Otra cosa personal No se Pero dos amenazas Y Gámaris Me llamó De California Y dijo Adorado por ti Y te vi Parado Pero con la sangre Alrededor tuya Que nada te podía tocar Pero te vi Que alguien Intentaba matarte Y había una nube negra Sobre ti Entonces el último día El pastor dijo Sué Vamos a buscar el hotel Y te sale Por la puerta del lado Por favor Y cuando entran Los hermanos Te van a hacer Una barrera Y los hermanos De Acro Te vas a pasar En el medio Porque alguien Te quiere matar De hecho Así lo fue Había alguien Que quería matarme Quizá era un satanista Pero la gloria de Dios Era tan grande Y Moterrey Pero tan grande Que cuando nosotros Llegamos para la cruzada No podíamos entrar En el auditorio Porque las calles Estaban cerradas Y los policías Vinieron a cerrar las calles Porque había Una multitud de gente Y un hermano mexicano Viene corriendo a mi Y me dijo Hermano ¿Por dónde voy a entrar yo? Entra por aquí Hermano Había una gente ¿Sabes lo que Dios hizo? La calle fue cerrada Tres calles Alrededor Hasta la otra cuadra Fue cerrada Había una plaza Esta plaza Estaba llena de gente ¿Qué hizo el pastor? Puso un video atrás Y puso pantallas De televisión Para la gente Que estaba en la calle ¿Qué hizo Dios? Los guardias Que habían cerrado la calle Para colaborar con la cruzada Estaban recibiendo a Jesús En la calle Y poniendo su nombre Y dirección En el medio de la calle Y recibiendo a Jesús En el medio de la calle La plaza Estaba llena de gente Y la gente Estaba recibiendo El bautismo Del Espíritu Santo En el medio de la plaza Allá en Moterrey Una iglesia La iglesia católica La iglesia universal Tenía una iglesia Déjame decirte a ti La gente fue apretada Hasta exprimirse En contra De las puertas de la iglesia Y casi pedimos La iglesia el cura Para nos prestar Para meter a la gente Allá dentro Y poner La gente no tenía lugar Donde estar Déjame decirte a ti Con la amenaza de muerte Una hermana Fino a mí Dijo Hermano Soñé Que estabas parado En la sangre Alrededor tuyo Cámenes Lo había hecho Lo mismo En la confirmación De Dios Déjame decirte a ti En el último día La gloria de Dios Era tan grande Tan grande Que no podíamos Terminar el culto Dios solamente Fino a mí Me dijo Habla sobre mi sangre Habla de mi sangre Habla de mi sangre Habla de mi poder Yo tengo el poder Mi sangre te ha cubierto Nadie te puede hacer daño Nadie te puede tocar Estoy contigo Te tengo las palmas De mi mano Y no hay nada Nadie te puede tocar Es el poder De la sangre Oh gloria La sangre está en este lugar La sangre está en este lugar Es el poder De la sangre En segundo lugar La sangre de Cristo Ha destruido El temor De la muerte Tú no tienes razón De temer la muerte Porque tú y yo No morimos Tú y yo Dormimos en Cristo Los impíos Mueren Pero tú y yo La muerte Es una puerta Que Dios abre Para una vida mejor Tú y yo No morimos Tú y yo Dormimos en Él El día que Dwight Lehman Moody Estaba para morir Él dijo Tonight Is my coronation night Hoy es el día De mi coronación Is my pro night Is my graduation night Voy a graduarme hoy Y viviré para siempre Con Él Aleluya Mira lo que dice La escritura Hebreos capítulo 2 Versículo 15 Ya librar a todos Los que por el temor De la muerte Estaban durante toda su vida Sujetos A servidumbre A librar A destruir El temor De la muerte Esto es lo que hizo Cristo En la cruz ¿Sabes lo que pasó Con un joven En São Paulo En Brasil? Un joven En São Paulo En Brasil Quedó en una vigilia Toda la noche Era las 3 y media 4 de la mañana Y era en el invierno Y estaba lloviendo Él tenía que trabajar Otro día temprano Pero se quedó orando Desde las 10 Hasta las 3 o 4 De la mañana Salió a la calle Estaba lloviendo Tenía Él Usted sabe Una capa impermeable De lluvia Una capa negra Tenía Él Salió a la calle Escuche eso Salió a la calle Gozoso y contento Buscó a Dios Toda la noche Cuando llegó a la calle Para tomar el primer metro Que pasa como las 4 O 4 y 15 Viene un chico Y le pone un arma Entre sus costillas Y le dijo Es un asalto No te muevas El chiquillo quedó tranquilo No hizo nada Tenía la Biblia en la mano Y dijo Todo lo que yo tengo es eso Si quiere puede llevar No hay ningún problema El hombre dijo Dame todo lo que tú tienes Que el Espíritu de Dios Vino sobre este chiquillo cristiano Y él lo miró Medio de lado Medio de lado Al asaltando Estaba lloviendo Era invierno 4 de la mañana Estaba oscuro todavía Él tenía una capa negra Y él miró Mero de lado así Y dijo Si yo fuera de este mundo Tú pudieras tocarme a mí Pero yo estoy en el mundo Pero no soy de este mundo Porque me voy para otro mundo El asaltante lo oyó a él Y dijo Pero que pasa con ese chico Que no es de este mundo Y que va al otro mundo Y no es de este mundo Y estaba oscuro Y él tenía una capa negra Y estaba lloviendo Y el asaltante dijo No, no, no entendía Estaba medio miedoso Y dijo él Señor fuera de este mundo Pueda matarme Pero yo estoy en el mundo Pero no soy del mundo Porque vive en un otro mundo Y dijo el asaltante Es un fantasma Se había ocurriendo Que lo hizo La sangre de Jesús Estaba ahí con él La sangre de Jesús Guardó la vida De este chiquillo La sangre de Jesús Ha destruido El temer de la muerte Él no temió en nada Él quedó tranquilo ¿Por qué? Porque los ángeles de Jehová Acámpan al alrededor De aquellos que los temen Y los libra Y los libra Y los libra Candido sea El nombre de Jesús Aleluya Oh, I feel like Preaching tonight My friend Mañana es domingo Nadie trabaja Oh, yes La sangre Cuando usted menciona La sangre Algo cambia En el ambiente La sangre de Cristo Es más de lo que Solamente algo Un hecho teológico Ella es la razón Usted fue limpiado Justificado Perdonado Por la sangre La sangre de Cristo Es el único ingrediente Del cual un hombre Y una mujer Pasará a través Del nuevo nacimiento De su alma Y su corazón Y lavado Con el agua De la sangre Y del espíritu Para que sea hecho Puro delante de él Nosotros no tenemos Miedo de la muerte La tía de mi De mi esposa De damanes Murió de cáncer Cuando le abrieron Todo el útero Y todo el ígono Estaba lleno de cáncer Quedó dos semanas En coma Pero cuando la abrieron Murió Porque tomó fuerza Tomó oxígeno Así es el cáncer Pero ella despertó De su coma Le apuntó De su polegar Para arriba Nos enrió A nosotros Y nos dijo Bye bye I'm going Yo me voy Para una vida mejor Ella está segura Está en los brazos De Jesús Tú y yo Estamos peligrando Todavía Pero ella ya está Allá Con los ángeles De la gloria Allá con Elías Con Isaac Con Jacob Con Moisés Con Pablo Juan Pedro Aleluya Ya está Segura Para siempre La sangre De Jesús Libra Del temor De la muerte Los rusos No pudieron Matarme a mí Cuando mi carro Deó cinco o seis Puertas en el freeway En Los Ángeles En California En diciembre De 87 Y mi cabeza Quebró en vidrio De adelante Solo fui a despertar En el hospital Y el carro Quedó saliendo La gasolina Debajo La gasolina Debajo De la batería Del carro Pasaría solamente En un spark Una ¿Cómo se dice? Una Sí, chispa Eso mismo Una chispa Para que explotara El carro Déjame decirte a ti My friend Él estaba allí Cuando fuimos En México Distrito Federal Que el diablo Fue en persona En 91 En mayo de 91 Un hombre Bajó allá De una de las montañas De México Cerca de la ciudad De México Yo no sé Pero bajó allá Y fue al hotel Y le dijo Doctor yo Tengo un mensaje Para usted Dile hermano Satanás vino a México Y está en el centro De brujaría De Oaxaca Y ordenó su muerte La suya De su esposa Y de Catherine Y yo dije a él Muy bien Lo acepto Pero solo se olvidó A Satanás Y cuando él llevó Con su avión 747 Jesús ya estaba aquí En México Antes de él llegar Dios ya estaba aquí That's the difference No lo tengo No lo tengo miedo Porque sé En quien he creído Sé en quien he creído Sé quien me ha llamado Sé donde estoy parado Sé Aleluya Es un hombre Para siempre La sangre de Cristo Déjame decirte a ti No hay ningún motivo Para temer a la muerte Porque la muerte No es nuestro enemigo más Porque ella ha sido destruida Si cuando tenemos que ir Nos hará un favor En llevarnos a los brazos De Jesús Aquí nadie tiene miedo De nadie Aquí solo tememos a uno Al Dios Todopoderoso Que cada uno Como dice el rey del palacio Tendrá que dar cuenta Delante de él Aquel día Tercer lugar La sangre poderosa De Cristo Ha limpiado Tu conciencia Del pecado Y de la inmundicia Hebreos capítulo 9 Y versículo 14 Por eso los drogadictos Y las prostitutas Y los homosexuales Y lesbianas No pueden reformarse En un En un En una En un programa Del gobierno Pero cuando ellos Reciben a Cristo Como su Señor y Salvador Homosexuales Y lesbianas Y drogadictos Y prostitutas Como dijo Cristo A los fariseos Hay de vosotros Los Los cobradores De impuestos Y las prostitutas Y de más adelante De vosotros Afgane de Dios Porque ellos Si aceptaron el mensaje Nadie puede hacer Que transformar A una persona Que está en la cárcel O en cualquier lugar A menos que pase Por la sangre de Cristo Mira lo que dice Hebreos capítulo 9 Y versículo 14 Mira lo que dice Cuanto más La sangre de Cristo El cual Mediente el Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo Sin mancha a Dios Limpiará Vuestras conciencias De otras muertas Para que sirváis Al Dios Vivo La sangre de Cristo Hace de un criminal Un predicador La sangre de Cristo Hace de un borracho Un hombre de Dios La sangre de Cristo Lo hace Una vez un pastor En Brasil Estaba para dormir Después de su sermón A las 2 de la noche El domingo Temprano por la mañana Como a las 5 de la mañana Dios le despierta Y le dice Levántate Vete a la iglesia Y predique un sermón Él dijo Señor Si acaso no viste ayer El culto terminó A las 10 La iglesia está cerrada Es lunes por la mañana No hay un alma Hoy que venga a la iglesia Dios le dijo No me necesitan los detalles Nomás levántate Vete allá Sube al pulpo Y predique Pero Dios Sé que estás muy ocupado Tal vez te pasaste en esta El lunes Yo no sé si es allá En la eternidad El lunes Pero hoy es lunes El lunes Aquí no hay nadie Dios dijo ¿Puedes deslizarse Y ser quieto Y se levanta a las 6 de la mañana Y pone su traje Y pone el traje Y ora De salir Como un culto Y Dios le llega El púlpito Y no hay nadie El lunes por la mañana Y Dios le dice Ahora cante dos colitos Y cantó dos colitos Y Dios le dijo A él Dijo Cante uno Sobre la sangre Y él cantó uno Que está en el arpa De las asambleas de Dios El eminario De las asambleas de Dios Que se llama la sangre Por la sangre Por la sangre Somos redimidos Y en la sangre Carmesí Aleluya Yo crecí Cantando esos colitos En la escuela dominicana Tópico del buen predicador La sangre Por la sangre Somos redimidos Y por la sangre Carmesí Y él Cantó los dos colitos Y predicó Cuando él predicó Dios dijo Ahora haz el mensaje Y él Si usted Le gustaría Recibir a Jesús En esta mañana A las cinco y media De la mañana Lunes Cuando él hizo El llamado Algo que pasó La noche anterior En la iglesia Abajo tenía un basement ¿Sabes qué es un basement? Verá aquí Está ahí El basement El diácono Encargado De cerrar la puerta De cerrar la puerta Abierta Un borracho En la calle Que no tenía Para dormir Miró la puerta Abierta De la iglesia Y dijo Qué bueno Dios es bueno Entró Y entró Y se durmió En el basement Cuando le pasó La borrachera Y a las cinco o seis De la mañana Se despertó Para salir Antes que veniera alguien Cuando el pastor Terminó de predicar Sube el hombre Del basement Para arriba Y cuando él hizo El llamado Viene el hombre Que era borracho Y levanta la mano Y dice A mí me gustaría Recibir a Jesús Como el señor Y salvador De la semana Solo Dios puede hacerlo Solo Dios ¿Qué Dios hizo en este hombre? La sangre de Cristo Lo transformó No tenía lugar Donde vivir Se quedó en el basement Se convirtió Fue discipulado Le enviara un instituto Se graduó Conoció a una chica De la iglesia Se casó con ella El pastor El pastor ese Se retiró Y él quedó De pastor En la iglesia ¿Qué le parece? Solamente Dios La sangre Maravillosa La sangre Del Cordero Bendito Aleluya Solamente la sangre Del Cordero Puede limpiar Nuestra conciencia Cuarto lugar Cuarto lugar Que es que la sangre De Cristo Ha hecho en nuestra vida Los ha dado Entrada a nosotros Al lugar Santísimo La sangre Hebreos capítulo 10 Versículo 19 Aleluya La sangre de Cristo Está esparcida En este lugar Capítulo 10 Versículo 19 Oiga lo que dice La escritura Así que hermanos Teniendo libertad Para entrar En el lugar Santísimo Por la Por la Por la Sangre De Jesucristo ¿Sabe lo que pasó En Río de Janeiro En Brasil Una vez Una hermanita Fiel De la sabiduría De Dios De setenta y tantos años Temprano En la mañana Estaba de rodillas Orando en su cuarto Entre las tres Y las cuatro De la mañana Porque el sueño Más fuerte Es de las tres A las cuatro O de las dos A las cinco Es el sueño fuerte De la persona Es esta la hora Que los ladrones Roman la casa De las dos A las cinco Así que hoy Mantente en vigilia De las dos A las cinco Nadie va a ser Y entraron Dos ladrones A la casa De esta hermana Enciana Y un ladrón Dijo al otro Escucha Tú vas primero Ella vive sola Esta mujer Tú vas Y la miras A ella Está durmiendo Después regresa Y me dice A mí Cómo está El ambiente Y la robamos Y dijo Un ladrón Pero por qué Hombre Esta pobre mujer Si es una cristiana Y no tiene nada Esa pura Biblia Tiene la mujer Y dijo Y dijo Cualquier cosita Sirve El malo Entonces escuche bien Y entonces El malo Entró adentro Entró adentro Llevó un susto Yo no fui Yo no fui Yo no fui Tenía el cuchillo En la mano Y corrió De vuelta Para el ladrón bueno Mira aquí Vio un ladrón bueno Vuelta el ladrón malo Era el ladrón bueno Vuelta el ladrón bueno Después el ladrón bueno Bueno más o menos bueno Pero de cualquier manera Era el ladrón Porque entró allá Para robar a la hermana Pero sabía que la hermana Era cristiana Y después el dijo Yo no fui Yo no fui Y por qué Estás así Yo no fui ¿Qué pasó? Pero yo entré Yo entré en el cuarto Ya estaba muerta Ya estaba muerta ¿Cómo que muerte hombre? Se acaba de entrar La sangre estaba Por todos los lados La sangre estaba Por arriba de ella Por arriba de la cama Por todos Arriba de la Biblia Por todos los lados Mataste a ella Yo te dije Que era una pobre cristiana Yo no lo hice No lo hice Y entraron los dos Y miraba aquella sangre Por arriba de ella Toda la hermana Estaba de rodillas Orando La sangre por arriba De la cama Por arriba de todo Y salieron los dos Corriendo Y el ladrón bueno Dijo a él No, 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 no Eso no es nada De que tú lo mataste Yo he oído tal cosa Como sangre de Cristo O algo así La sangre de Cristo Lo protegió La sangre de Cristo Estaba allí La sangre La protegió a ella En el momento No es necesario ¿Por qué? Porque le había dado Entrada al lugar Santísimo Estaba en comunión Con el Padre El Hijo Para el Espíritu Santo Y la sangre Le cubrió Alábale Porque él vive Alábale Porque él vive Alábale Porque él vive Alábale Porque él vive Grande es Jehová Y digno De superalabanza Aleluya La sangre de Cristo En quinto lugar Dios ha llamado A nosotros Al ministerio Tú no te has podido Llamarte a ti mismo La sangre de Cristo Ha llamado A nosotros Al ministerio Mira lo que dice En Hebreos Capítulo 13 Y versículo 20 Y el Dios de paz Que resucitó A los muertos A nuestro Señor Jesucristo El gran pastor De las ovejas Por la sangre Eterna del pacto Y el Dios de paz Que resucitó A los muertos A nuestro Señor Jesucristo El gran pastor De ovejas Por la sangre Del pacto eterno Os haga apto Para toda buena obra Para que hagáis Su voluntad Siendo En él Vosotros Cosa agradable A través de Jesucristo La sangre del pacto A través de Jesucristo La sangre del pacto Que nos llamó A nosotros Al ministerio Fue La sangre Del pacto ¿Sabe qué pasó En Brasil En la noche? Estaba la iglesia De las asambleas De Dios En el culto Del domingo De la noche Y fue Aquello cuando es fuego Es fuego Las iglesias Asambleas de Dios En Brasil Tienen 5.000 7.000 8.000 10.000 miembros Una iglesia chica Para asambleas En Brasil Son 2.000 miembros Y una iglesia De niños Para Brasil Son 800 miembros Brasil es el mayor Movimiento Pentecostal Del mundo Brasil tiene 32 millones De pentecostales Solamente De la asamblea De Dios Es fundada Una nueva iglesia De la asamblea De Dios Cada día En Brasil Cada día Se convierte Se convierte En 1872 personas En Brasil Cada día Es el mayor Movimiento Pentecostal Del mundo Y de ahí Sigue Corea Porque solo La iglesia De él Pero Brasil Entero Está en fuego Y había Un cultazo De aquellos De fuego Donde salen Los demonios Donde Donde Se sana La gente Había un borracho Que estaba Pasando la calle Y el portero Muy importante Que alguien Que se ponga La puerta De una iglesia Sea amable Cortés Le de la mano Le de una sonrisa Bienvenido Le ayude La persona a sentar No le vaya a poner Algo sin educación A dar patada a la gente Que la gente No va a venir al culto Muy importante El que está En la puerta De la iglesia Que sea amable Cortés Educado Le de la mano Le saluda Bienvenido Estemos contentos Que usted ha venido Haga a la persona Sentirse importante Porque ha venido a la iglesia Yo de joven 17, 18 años En persona en Evangelio Yo fui portero Oh si señor Pero no quedaba en la puerta Me quedaba en medio de la calle Entra, entra Jesús te ama Un folleto No fue Entra Entonces el portero Que estaba ahí Le enseñó Y dijo Entra, entra Jesús va a operar En tu vida Jesús va a operar En tu corazón Jesús va a operar En tu mente Te va a hacer nuevo Y dijo el borrachito Pero que gritaría Es esa ahí adentro Porque Jesús Está operando Jesús está operando Y la gloria de Dios Estaba en proceso Y se refería Operando en el Espíritu de Dios Jesús está operando Y Jesús va a operar En tu vida Va a cambiar tu corazón Va a quitar la borrachera Él te va a hacer Una nueva persona Y dijo el borrachito Está operando sin anestesia Déjame licito Pero él dijo No, está operando la sangre Es la sangre de Cristo Que él está operando Es la sangre Que él está operando En los corazones Allá adentro Es la sangre Él los ha llamado A nosotros Al ministerio ¿Sabes lo que pasó En Orlando? En el año pasado Cuando prediqué El domingo por la mañana El último mensaje Esa iglesia Tenía 3.400 miembros Más o menos Como 3.000 miembros Cuando yo prediqué Sobre la sangre de Jesús Escuche eso Amigo mío Un misionero americano Se puso de pie Él y su esposo Y él tuvo una visión Escuche la visión Que él tuvo Que me dijo a mí Que cuando yo me sonaba La sangre de Jesús Yo estaba parado En el medio de un río Y un río estaba lleno de sangre Y cada vez que yo decía La sangre de Cristo Este río de sangre Daba con ímpeto Contra las puertas del infierno Y cuando yo decía La sangre Le damos de vuelta Hasta que él vio Hacer rota Las puertas del infierno Y cuando el río Entró atento del infierno Él vio En esta visión Cada vez que yo decía La sangre Que los demonios Tapaban los oídos Y decía La sangre no Día otra cosa La sangre no Día otra cosa La sangre no Y los demonios Se acorralaban En contra de la pared Y cuando venía la sangre Decía La sangre no La sangre no Día otra cosa Pero la sangre no La sangre no ¿Por qué? Porque el diablo sabe Que la sangre de Cristo Destruyó al diablo En la cruz del calvario El demonio sabe Que la sangre de Cristo Es poder Que da de ímpeto Contra el infierno Y las puertas del infierno No prevalecerán No prevalecerán Contra la iglesia No prevalecerán Contra la iglesia Es el poder de la sangre Aleluya Aleluya Estás enfermo Hoy la sangre de Cristo Puede ayudarte a ti Estás en pecado Hoy la sangre de Cristo Te puede perdonar Y la sangre de Cristo Te puede lavar Dijo Benegim Una vez predicando Que predicó Sobre la sangre de Jesús En su iglesia Y un satanista Que estaba ahí También como en Panamá La misma experiencia Se cayó al piso Y tapaba sus oídos Porque no podía oír De la sangre de Jesús No podía oír De la sangre de Jesús No podía Porque la sangre de Jesús Es tan poderosa Tan grande Que no hay demonios En la paz del infierno Que le pueda oír La sangre de Jesús No puede ser Cuando tú te levantes Por la mañana Y si buscas a Dios temprano Lo vas a encontrar Durante todo el día Si le buscas a Él temprano Cada decisión que hagas Se le estará en ella No le busques El problema es tuyo Vas a meter el problema Pero si lo buscas temprano La Biblia dice En Proverbios 8, 17 Yo amo a los que me aman Los que de madrugada Me buscan Me encontrarán Te lo buscan Él está ahí Te cubre con su sangre Te cubre con su poder Durante todo el día Estarás protegido Es la sangre de Jesús Que viene a ti Y te protege Y Dios te diga No vaya hoy Por el Freeway 5 Norte A Los Ángeles Toma el 10 West Santa Mónica Pero por qué No discutas Al otro día Pones la televisión Y verás que el 5 Norte En la misma hora Que Dios te dijo Que no fuera Un carro de tanque Que lleva gasolina Explotó el Freeway Se murió mucha gente Y Dios te dice Ahí debería estar Pero yo te digo Que fuera por la 10 West Es la sangre de Jesús Que te protege Es la sangre de Jesús Que te guarda Es la sangre de Jesús Que te ayuda Es la sangre de Jesús Que destruye el poder del diablo Es la sangre de Jesús Que te lava Te lava Te lava Te justifica Es la sangre de Jesús Es la sangre de Jesús Sexto lugar La sangre de Cristo Ha limpiado los cielos Abre tu Biblia conmigo Conocencia es capítulo 1 Versículo 20 Rápido, rápido Vámonos Corre la tranca Vámonos Conocencia es capítulo 1 Y el versículo 20 Y por medio de Él Reconciliar consigo Todas las cosas Así las que están En la tierra Como las que están En los cielos Haciendo la paz Mediante la sangre De su cruz Porque Él va a reconciliar Las cosas que están En el cielo Por la rebeldía Y la marca Que Satanás lo dejó En la gloria eterna Cuando Él la manchó Cuando Él se rebeló En contra de Dios Cuando Él murió Cubrió esa rebelión Y cubrió Lo que el diablo hizo Con su sangre Y restauró Todas las cosas A su estado Normal Cuando Él por su sangre Lo restauró Mira lo que dice ahora Hebreos capítulo 9 Y versículo 23 Hebreos capítulo 9 Y el versículo 23 Por favor Fue pues necesario Que las figuras De las cosas celestiales Fuesen purificadas así Pero las cosas celestiales Mismas Con mejores sacrificios Que estos Porque no entró Cristo en el santuario Hecho de mano La figura del verdadero Sino en el cielo mismo Para presentarse ahora Por nosotros Ante Dios Él mismo se ofreció Y la sangre de Cristo Limpió Las cosas que están En los cielos Y las cosas que están En la tierra Cuando Jesucristo Resucitó de los muertos Y subió a la gloria eterna Yo puedo hasta imaginar En mi mente Cómo fue Cuando el Salmo 24 Se cumplió Estaban los querubines Del lado de la derecha El coro Y los querubines Del lado de la izquierda El coro Y los querubines De la izquierda Empiezan a cantar Y los serafines Que son los maestros De la música Los querubines Depuestos para alabar a Dios Rompen alabanza Y los querubines Del lado de la izquierda Dicen Levantado Puertas eternas Vuestras cabezas Para que entre El rey de la gloria El coro Del lado de la derecha Dice Y este ¿Quién es El rey de la gloria? Y el querubines Del coro Del lado de la izquierda Dicen El señor de los ejércitos El señor fuerte En las batallas Levantado Puertas eternas Vuestras cabezas Para que entre El rey de la gloria Y entre Jesús Con la llave De la muerte Del infierno En sus manos Y allá estaba El carpet rojo Donde él pasaría Por el medio Todo el cielo De pie Todos sus ángeles Todos los serafines Todos los querubines Todos los arcángeles Dios mismo Se pone de pie En el trono Suenan las trompetas Y todo el universo Todos los planetas Habitables Todos Corrompen al avance Y cantan Levantad Puertas eternas Vuestras cabezas Para que entre El rey de la gloria Y este ¿Quién es El rey de la gloria? El señor fuerte Y poderoso El señor Jesucristo Él es El rey de la gloria El señor Jesucristo Que con su sangre Restauró A través de su poder Tu alma Y la mía Él es El rey de la gloria No hay nadie más Que le podemos decir Rey de la gloria Excepto Cristo Séptimo lugar Y último lugar La sangre de Cristo Ha garantizado La segunda venida De Él mismo Abra tu Biblia Ya en Hebreos Capítulo 9 Y versículo 28 Por favor Así también Cristo fue ofrecido Una sola vez Para llevar Los pecados De muchos Escucha Y aparecerá Por segunda vez Sin relación Con el pecado Para salvar A los que en Él Esperan La sangre de Cristo Dice así Que Cristo fue ofrecido Una sola vez Su sangre Para llevar Nuestros pecados ¿Verdad? Y aparecerá Por la segunda vez Para buscar a nosotros Sin relación Más con el pecado Para salvar A los que en Él Esperan La sangre de Cristo Mismo Traerá a Él mismo Cuando Él venga A llevar a su iglesia Él mismo vendrá A través De la sangre De Él mismo A nos llevar Para estar con Él Cuando Satanás Venga a ti Y te diga Tú no eres salvo Tú fuiste malo En el pasado Tú robaste Tú mentiste Tú mataste Tú prostituiste Cuando Él te venga A recordarte a ti De tu pasado Todo lo que tienes que hacer Es tomar la palabra De Dios Hay un video De Carmen Que yo no sé Si usted ha visto O no Donde alguien Hace el papel En uno de ellos De Satanás Y se senta en el trono Y Satanás Manda a buscar A uno de sus demonios Del infierno Y le pregunta ¿Cómo están las cosas En la tierra? Y su demonio Le dice Muy bien Los jóvenes Están saliendo De sus casas Tempranos En la sexual cultura De independizarse Y del libertinaje Muy bien ¿Cómo están los abortos? Muy bien Muy bien Estamos matando 4.800 niños cada día 1.700.000 cada año Muy bien ¿Y cómo están las sectas falsas? Muy bien La nueva era Está teniendo Más de un millón Y medio de personas A cada año Que son a derecha A ella Shirley MacLean La predicadora De la nueva era Del cual Bill Clinton Es miembro De la nueva era De Shirley MacLean Del tempo Del tempo Del tempo Del entendimiento Estamos abierto En popa Todas las falsas Religiones Tienen a miles De millones De actos Muy bien Y cómo están Los crímenes Las guerras El amor Muy bien Muy bien Muy bien Cuando le estaba Dando el reporte El demonio Del infierno A Satanás Empieza a caer Misiles en el infierno Y el trono del diablo Empieza a ir a un lado Y empieza a ir al otro Ese es un video Que tiene Carmen El cantante Carmen De alguien Que estaba haciendo El papel del diablo Yo no lo haría No lo haga usted Yo no Somos enemigos Él allá Yo aquí Él me odia a mí Yo le odia a él Somos enemigos declarados Él no puede conmigo Pero yo puedo con él Así somos diferentes La sangre de Jesús Que está en mí Con él está un brazo de carne Pero conmigo Está el brazo de Jehová Dios de los ejércitos El otro día Una satanista en California Estaba toda llena de demonios Había tomado sangre De gente Y dijo Tú no puedes conmigo Tienes que identificar Quien te está hablando No fue ella Y dijo Es cierto Yo no puedo contigo Pero el que está dentro de mí Si puede No Este no Claro Este no Yo no puedo Pero aquel que está dentro de ti Y adentro de mí Si puede Entonces empieza a caer misiles Y pregunta el diablo ¿Qué es esto? Y dice Su demonio Esos son los cristianos Que están allá arriba Orando y ayunando En el nombre No necesito decirme el nombre No me diga que están Orando y ayunando En ese nombre ahí Y dice el diablo Párales Párales Y los misiles Empieza a caer El trono del diablo A un lado Va al otro Y el diablo Y decirte a ti De tu pasado De lo que tú fuiste Nomás tienes que recordarle a él De su futuro Amigo mío Recuerda del diablo De su futuro Y entonces Él huirá de ti Cuando él recuerde De tu pasado Recuerdele a él De su futuro Serás destruido Serás echado De la infierno En el lago de tuyo Para siempre Pero yo viviré con él Yo viviré con él Aleluya Bendito sea su nombre La sangre de Cristo Está en este lugar Hay un poder Aquí en la plataforma Aleluya Hay un poder Aquí en este lugar Aleluya Es el poder De la sangre Aleluya Abre tu biblia En Romanos 5.9 Rápido Quiero darte Unos otros versículos Temprano todavía 10 para las 7 Temprano está Yo vivo en la hora De California Tú vives aquí Problema tuyo Yo estoy en la hora De California 7 Ni peso el culto Todavía en California Romanos capítulo 5 Y versículo 9 Dice la escritura Pues mucho más Estando ya justificados En su sangre Por él Seremos salvos De la ira La iglesia no puede Pasar la gran tribulación Es imposible Porque la gran tribulación Es la ira En los 7 años De vinganza Los 7 años La Biblia dice Que Jacob se casó Antes de los 7 años De hambre José Fue primer ministro De Egipto Antes de los 7 años De hambre No puede ser El arca de Noé Se cerró Antes del diluvio Estaremos salvos De la ira La iglesia No estará En la ira De la gran tribulación Porque la gran tribulación Será el gobierno De Satanás Y la iglesia No puede estar Bajo el gobierno De Satanás Otros dicen Porque la iglesia Tiene que ser purificada Mentira La sangre de Cristo Es suficiente Para purificar Su iglesia Y la sangre Del Cristo Es suficiente Para nos llevar A la gloria Bendito sea Aleluya Bendito sea La sangre Bendito sea La sangre Bendito sea La sangre Aleluya Efesios capítulo 12 Versículo 13 Quiero darte Estos versículos Antes de terminar Porque son poderosos Aleluya Efesios 2 13 Pero ahora En Cristo Jesús Vosotros que en otro Tiempo estabais lejos Habéis sido Hechos cercanos Por la Sangre de Cristo Cercano estoy De Él Y puedo cantar Amado mío Eres la fuente De mi vida Y el anhelo De mi corazón Aleluya Puedo alabarle Porque me he hecho Hecho Me he hecho Cercano 1 Pedro 1 18 Aleluya 1 Pedro 1 18 Y dice 9 Bendito sea El nombre De Jesús Sabiendo que Fuiste rescatados De vuestra Vana manera De vivir La cual Recibiste De vuestros Padres No con cosas Corruptibles Como oro O plata Sino Con la sangre Preciosa De Cristo Como de un cordero Sin mancha Sin contaminación Y llore Dijo Juan Porque no había Nadie Que podía abrir Los sellos Del libro Y oyó una voz Y dijo Hay uno Que puede El cordero Que fue Emoblado Puede abrir Los sellos Del libro A él Le ha sido Dada Toda la autoridad En los tres mundos En el cielo Tierra Infierno Y toda lengua Confesará Para la gloria De Dios Padre Que Jesucristo Es el Señor Allá estará Fidel Castro Allá estará Max Allá estará Ángel Allá estará Lenin Korbachov Todos y Bill Clinton Tendrá que Arrodillarse Y poner su cara En el piso Y reconocer Que Cristo Es el Señor Aleluya Que su nombre Es Sobre el nombre De todo el hombre Bendito sea su nombre Oh gole Hay un fuego Aquí en este lugar Esta noche Hay fuego 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 Hay un fuego Aleluya Bendito sea Nuestra victoria final Está En Apocalipsis 5 9 Aleluya Apocalipsis 5 9 Dice Y cantaban Un nuevo cántico Diciendo Digno eres De tomar el libro Y de abrir los sellos Porque tú fuiste Imolado Y con tu sangre Nos has redimido Para Dios De todo linaje Lengua Pueblo Y nación Aleluya Su sangre Maravillosa Cada gota De que sangre Que vertió En el Calvario Lavaba Mis pecados Y el tuyo La última vez Que fui a Israel Yo dije al hombre Que nos estaba Llevando Le dije Llévame el monte Del Calvario Y el dijo Bueno hay muchos sitios Según la historia Pero ok Llévame el monte De la calavera Pues es lo mismo Entonces me llevó Al monte de la calavera Yo subí arriba Ya no está la cruz Claro que no Pero fue ahí Que él derramó Su sangre por mí Ahí me arrodillé Yo y el pianista mío Que fuimos a una cruzada En Israel En el 86 Yo y el pianista mío Nos arrodillamos Yo tocaba El grass Como se dice La grama Para ver si todavía La sangre pudiera estar ahí Para tocarla A dos mil años atrás Aquella sangre Se derramó allí Sus ojos estaban Todos heridos Su boca Estaba destruida Su cabeza Estaba toda Llena de sangre Y de espino Su espada Estaba labrada Porque los salmos Dicen Labraran En mis espaldas La carne de su cabeza Cayó en sus hombros De sus hombros En su estómago Y de su estómago A sus piernas Y de sus piernas Los pies Allá estaba el cordero Salvo 22 Podía decir La Biblia dice Que podía contar Los huesos Porque cuando le pusieran Sus huesos Se descoyuntaban Que a decir Salieron del lugar Algo voy a predicar Algún día Te voy a predicar todavía La crucifixión Desde el punto de vista médico Usted no puede tener idea Lo que él sufrió En la cruz del Calvario Usted no puede tener idea Lo que él hizo por mí Pero yo y mi pianista Isidro Allá en 86 En el monte Calvario Empezamos a alabarle Glorificarle Nos arrodillamos Dios nos eno De su gloria Y su poder Porque fue allí Que él te redimió Fue allí Que él te redimió Fue allí Que él te salvó Y en la tumba de Cristo Entramos allá Y proclamamos la victoria Porque él no está allí Él está a la diestra del Padre Levántalo Él lo alaba Él está a la diestra del Padre La tumba está vacía La tumba está vacía La tumba está vacía La tumba está vacía Él no está allí Él está a la diestra del Padre Él está aquí Por su Espíritu Santo Levante tus manos Y lo alaba Vámonos Alábalo La sangre de Cristo Está en este lugar La sangre de Cristo Está en este lugar Hoy es más temprano Que ayer Por lo tanto Hay más tiempo Que alabarle Levanta tus manos Para alabarle Cuando el diablo Venirá a ti Para hacerte daño Nomás dígale Que la sangre De Jesús Te reprenda Que la sangre De Jesús Te reprenda Como es que se alaba Dios aquí en Virginia ¡Gracias!